la verdad me hacía el llamado que camarón no hace me decían hoy venido hoy venido hombrecito hasta la misma canción que nos canta cual le cantaste la canción a londra y a quien te recordó a cualquiera persona que la cante primero que me inspiré en ella verdad y también me hizo que me aprendiera las cosas a la fuerza que le gusta no queda bien pues no no a ver eso no es como creer ah pues no porque un voluntario dice marica viene bien taqueado solo el chifladito nada más chifladito que le gusta nada más decirle Nayeli no chifladito miedo le tiene este no este que iba a decir de qué estábamos hablando de lo salado no del queso de que la Jenny le dicen en vivo Dicen que le dijo en el en vivo de Mario y Paul De que le cantaron una canción Y la misma también le cantó Entonces vengo yo y le comento Nana no puedes cantar otra que no sea mi hija traviesa Es la misma que le canta toda la canción Y tiene razón el de que es camarada Y no se puede otra Claro Es como que le digas a camarón Obviamente que jolo Porque me hace llorar o sufrir como ya me voy a cantar Y dice cuando le canta Cuando canto eso Porque me hace llorar Y dice ay esta va para camarón Bueno no es la que lo cantamos Y luego aparece camarón Este poniéndole mensaje en inglés Te extraño Nana Yo la puse No me acuerdo Lo copié Me fui a google y puse traducción Y me salió que te extraño Pero la inteligencia pues Te sirve para algo esto Por eso es para mucho A mi me sirve para muchísimo 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 No amor No te funciona Ya me di cuenta Hablando a las cabales Hablando a las cabales Hablando a las cabales Aunque no te parezca Pero todos estos videos Y todos estos días Vos has andado por allá Vienes enanos Y otra cara Empezas a hablar Y todo Lo que pasa es que nosotros Nos llevamos bien Y es como una interactuación Interacción Interacción entre dos Ok Ella me responde Le responde Si usted me habla Yo le responde Y ella le responde Ajá O sea O sea Ahorita están llamando bien Bueno es lo que yo digo Que con nadie más Yo soy envidiosa Que con nadie más prácticamente Con nadie más prácticamente existe va La Nayeli no interactúa Con alguien más Más que para pelear Y Pero le pego para que me hable La persona también Y a nano Nadie más le sigue La corriente Como la Nayeli Que se ponen a pelear Entre ellos O como sea No, ya no peleamos Ella sea pelear Sea lo que sea Pero no Es que desde ahora Mejor lo tiran más En directas Como de amor Porque creo que me va a funcionar más Ah ¿Qué pasa? Que en el año No he notado algo Yo he visto ¿Cuál? Que viene de Puerto Vallarta Y lo que quiero es sacar Que ando haciendo Paula ¿Ya? Hija Quiere que te diga Primero Cuando él me llevaba Para la playa En la orilla Cuando íbamos Todo el montón de bichos Montón de besos Tan guapo voy Siempre como bien vestido Todo inocente Tan guapo voy Y más después Más adelante Montón de bichos Que hay aquí ¿Para qué? Diablo le hace casa a la Nayeli Montón de bichos Que me venían tirando Besos A vos te venían tirando Todas yo las conozco De mi De mi escuela Son de mi grado Y luego te aseguro Que pasaron A la otra playa gay Y ahí sí a vos Te lo aseguro ¿Para qué dijo que iba a vender Un video a usted Cuando fuera a la playa? ¿Para qué? Si pasamos Fuimos como a las once y media Todos andaban así Mira Así andaban de la mano Y viene yo como Siempre ¿Qué mandan de andar? Agarra Agarra así Agarra aquel Ay por fin Está en un lugar Libre Este Norma Alejandra Definitivamente Tienen que ir Visitar Puerta Vallarta Ustedes Y la Alejandra Ah sí Ahí está Alejandra Date una vuelta Pura allá Sacá la visa mexicana Te aseguro que Viviría feliz Agarra decían en los comentarios Nano va a ir a arruinar a Paúlica Digo Él me arruinó Porque me conocí mucho Ah Nano Me arruinó en la forma De que lo conocí más Ah Creo que mucho Y estaba aburrido A veces me Como ya Así pasa en las horas A veces me levantaba yo A las cuatro de la mañana Y todavía miraba a aquel Con a Nayeli Y yo decía Miérdame Nayeli No lo dejas dormir Cámara Se pueden borrar No lo dejas Espéreme Una de dos O te desvelas con él Hasta esa hora A las cuatro de la mañana O Paúl Tiene alguien más Tiene alguien más Tiene alguien más Porque yo ni siquiera Texto con él Vaya y no es lo que quería Sacarle a Nano Pues hija Ajay Mirá no me diste nada Yo te lo dije Mira Y todavía ayer Todavía ayer Y todavía ayer En el mensaje Que te dijo Y me mandó un mensaje Si te oye que estás aturada De aquí Que no tenés ni idea De cómo te oye Me mandó un mensaje Pues si me mandó un mensaje Dicenme algo así Y ahora ¿Quién le trae agua? Ahí dejen mi agua Por favor Párensela Dale ahí de tomate Se te escuche Que aquí la tenés trabada Mira ahí Es que mira Yo lo tengo La verdad es que Es que el bicho es demasiado Se va a decir No es que se oye Dale Dale No importa Es que me va a decir Que yo soy pipiolo Y no quiero Pero dale Vaya Pero estamos en un país libre Vaya Para que se inspire Hagamos de cuenta y caso Que estamos en la playa de Vallarta Dale Ay Dios mío Estamos en la playa de Vallarta Mira Haciéndote sincero Y aunque no es el compas Pero es cierto la verdad Y la verdad no hay que negarla Porque él me hizo varias allá No me diga que lo fue a encontrar Con lo que estuvo allá Anduvo Andando con él No hermano Le dije yo Íbamos los tres Los dos hermanos de hierba Y me ando a miando Porque ellos lo ganan de mierda Porque tomaba mucha horchata allá Ah Vaya aquí Paga cinco pesos Me dijo Pague los cinco pesos Y en original Y entré El camarada Y le digo yo Le digo Ah por que vos te estoy hablando Va Le digo yo Le digo Y Pablo le digo a Mario Ah por allá Se fue Que le dijeron que fuera Me dijo Hija Y lo voy viendo En la esquina Donde dice Puerto Vallarta No sé si vieron Una grande letrota Que decía Puerto Vallarta Ahí lo veo Pero no Me le quedé acercado Y era una chava Pero mamacita Que después cuando Se dieron un abrazo A ver que dijeron Y después se vino Y yo le dije Que diablo Andá buscando En El Salvador Le digo Que diablo Andá buscando Le digo Y esa mamacita Ah pero es que el corazón Es el que manda Me dice El corazón es el que manda Pero ese abrazo Que le dieron No era así Nomás No era para mí Como yo voy a venir A abrazarte así Si tenemos que hacer algo No No somos nada Pero O sea Como te voy a poder Abrazar Yo voy así Si Para mí Hay sorpechas De algo ahí Y para mí Está bueno Para mí No estáis Ni modo Pero es que era Un tronco De mujer O sea Vos un tronquito ¿Verdad? No es que No En serio Vos un tronquito Pero es que Es que era un tronco Usted puede imaginar Así Como la hueva ¿No? Como la hueva Está la hueva Que me voy a ver En la que Cuerpo echado Hija Así Idéntico así Pero menos Un poquito Espanza Más Menos panza Así Pero menos panza Pero Vuelan Vuelan Mira como Está Y no Que no Nayeli Vuelan Ahora un trago Para que te bajara Y ya no Toda mi agua Para que te compromete Pues la Nano Y ya tuvo que le van a reclamar Y mira Yo no voy a ser sincero ¿Ah? Yo no le metí Si la misión Se lo dio la Nayeli Allá acá hija ¿Ah? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? O sea Imagina que la Nayeli los tiene así abiertos ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así? Yo quiero que los abra bien Jamás Yo no quiero que el día después Yo no quiero que un día después Hace con una panza O así Sino que yo quiero Que te fijes en alguien Que sí ¿Verdad? Yo pensé que le iba a decir Que yo le iba a decir No, no, no O sea Si puedes fijar a alguien como yo ¿Verdad? Que guapo Inteligente Ajá No, no No, no No, no No, no Trabajador Trabajador Humilde Todo eso Pero vos que ya no estás apartado Puntad bien ¿Ah? Estaba Estaba Oye Las letras de la sabiduría Estaba 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 Esa es igual que la deis Señor ¿Cómo? Fiel Un día de duro Fiel Ahora levantamos Te ayudé Es que vengo a buscarte a ti Mi amor Uuuu Mira Al día de despejarme la mente Ya de verdad Que me abrió el cerebro Con eso que le digo sin palabras Y vi a ver que no sabes La falta que me has hecho Awww Ahorita le meten en mi papá Que se extrañan Disculpa, hija Esa vía así que era Paul No, hija Ay, no Fíjate que ella no Aquí lo que importa Es el corazón de ella, ¿ok? Y si ella me quiere a mí Aunque te duela Ahorita está descontrolada Dale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que le acabé diciendo Lo de Paul Dice que ella quiere un consolador Ah, pero es que Ah, mira Pues sí Alguien que la consuele Alguien que la consuele Sí No los consoladores de ella, no Un consolador No, un consolador O sea, que esté consolada Y todas las cosas ¿Te me entiendes? Ajá Prácticamente como un paño De una De lágrima Sí, porque Sí ¿Por qué? Yo no sé siquiera Pero él no No sé Él te ha consolado Con confianza Para consolador Sí, pero enano A mí antes Para una ocupada No, pero no No estoy de camino Nomás que Nomás que Dicen que a Nano Le dicen Consuelito No sé si dirá Cierto, Nano Consuelito Nano, todavía Pero ya no Oye, ¿es consolador O Consuelito? Hermano, fíjese Que una vez Me dieron un truco Para hacer De eso